¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar acerca del 2022. ¡Wow! ¿Qué puedo decir de este año? En resumen fue un año asombroso y sé que cada año digo lo mismo pero esta vez todo fue tan diferente que en su totalidad demostró que Dios nunca me ha abandonado y que cada decisión que tomé este año él estuvo presente demostrando que siempre fue la decisión correcta la que tomé y todo gracias a que mi vida la puse en sus manos. Comenzamos el año rodeada de personas hermosas. Regresé finalmente después de dos años a la escuela presencial y que en un inicio, maybe tenía mis dudas, disfruté mi último año de prepa como si no hubiera un mañana y bien como dicen ahí las risas no faltaron. Además también fue mi cumpleaños número 18 y oh my god aunque a veces sentimos que sólo es un número me pongo a pensar en lo mucho o poco que he logrado con sólo 18 años y verdaderamente me siento muy orgullosa de mí aunque aún me siento muy bebé. Como ustedes saben me encanta viajar y este año tuve la oportunidad gracias a Dios de permitirme viajar junto con mi familia, junto a las personas que más amo en este mundo, el poder nuevamente pisar la arena, nadar en el mar, salir a recorrer mi país y visitar lugares que maybe ya había visitado anteriormente y otros que jamás había visitado como lo es. Un poco de la inmensidad del mar y poder descubrir un poco más de todas las maravillas que Dios nos regaló. El poder convivir con los peces, ver corales, ver cosas tan increíbles y maybe también me saqué un par de sustos pero realmente fue una experiencia que definitivamente nunca voy a olvidar. Y por fin me gradué, bueno de la prepa pero no sé cómo describirlo ¿saben? Por un lado sentí mucha felicidad pero por otro sabía que este era el momento en el que cada quien tomaría su camino y lograría cosas extraordinarias por su cuenta. Pero aún así saben que todas esas personas que siempre, siempre, siempre van a tener un lugar muy especial en mi corazón, que siempre los voy a recordar tan bonito y que los quiero muchísimo y que nunca, nunca, nunca se van a poder librar al 100% de mí. Y bueno nuevamente como dije este año fue muy decisivo y pensar en la universidad en un inicio para mí era pensar en que pues no sabía realmente lo que quería. El anhelo de mi corazón estaba en una universidad y mis pensamientos más realistas estaban en que debía dar todo por entrar a una universidad por medio de un examen en el cual miles de estudiantes hacen para definir sus estudios. Y desde hace mucho estoy muy segura de la carrera pero jamás estuve tan segura de la escuela. Y es por eso que el hacer este examen me generaba por una parte confianza en que sabía que lo iba a poder pasar pero a la vez muchas dudas con respecto a mi futuro, si era el lugar correcto, si era el plan de Dios estar ahí. Y bueno, en fin, yo dije no perdemos nada, vamos a intentarlo. Y bueno, pasaron muchos, muchos meses hasta ver mi resultado y aspirante no seleccionado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Muchas preguntas surgieron en ese momento. Por un lado una decepción de mí misma y por otro fue confiar en el plan de Dios. Pero también había esa voz en mi cabeza, una voz que decía que ese anhelo nunca se había ido y que ese sueño de esa universidad en específico ahí seguía. ¿Y por qué no intentarlo? Ahora, para entrar a esa universidad fue un proceso muy largo. Pasamos la primera etapa, la segunda, el examen psicométrico, el de conocimiento y una entrevista. Y después de todo ese proceso tan largo y una semana estresante llega el resultado. Felicidades ha sido admitida en la universidad de tus sueños. Ustedes no miden cuánta felicidad yo tuve en ese momento. Cuánto pensé que todo era tan perfecto y me puse a pensar en, ok, la primera parte ya está. Ahora necesito una beca. Porque sin beca esto no va a poder ser posible. Así que metí mis trámites para la beca y... Felicidades, te otorgamos una beca y nuevamente eres bienvenida para ser admitida en nuestra universidad. Felicidades, ustedes no saben, no saben. Yo estaba de que no me lo creía, pero aún así existía ese miedo de ¿Y si no podemos? ¿Y si mis papás no van a poder pagarlo? ¿Y si no voy a poder mantener mi beca? ¿Y si me acabo la mitad de mi carrera? Y... Fundamental. Fundamental fue un evento organizado por mi iglesia para jóvenes principalmente. Y... ¡Wow! Dios me brindó tantas respuestas, derramé tantas lágrimas de felicidad, recibí tantas palabras de aliento y el decir, ¡Ey! Dios ya cumplió ese sueño y Él hará todo lo posible para que estés ahí y puedas terminar tu carrera. No necesité de más que agradecer y alzar mi voz, cantar, bailar, llorar, reír. Ese amor llegó a mí y a mi familia, esa paz tan enorme que necesitábamos. Todo, todo a ese evento, ese evento estuvo lleno de tantas experiencias, tanto aprendizaje, tanto amor, tanto llanto que al final todo lo resumo en que Dios es perfecto, su plan es perfecto y no está de más la frase de todo pasa por algo, todo está en el plan de Dios, todo va a pasar en el momento perfecto y cuando menos lo esperas. Y bueno, después de eso fui a inscribirme y a conocer la escuela y les juro que ya no me di a mi felicidad. Pero, ¿qué les parece si eso lo dejamos para otro video? Ya hablé demasiado de este tema y al menos ya tienen el adelanto de cuál es la universidad a la que asistiré, so. Vamos a continuar con el año. Como saben, yo decidí iniciar la universidad en enero para poder darme unos meses sabáticos antes de iniciar mi carrera y decidí aprovechar ese tiempo para comenzar a trabajar. No puedo creer que hasta en eso Dios me haya guiado a ese trabajo tan amazing y estoy muy contenta, estoy muy segura y sobre todo estoy muy feliz por estar trabajando en algo que me gusta y que puedo dar ese extra para apoyar con mis gastos. Y bueno, en general, ustedes ya vieron mi trabajo y soy muy feliz con todo lo que hago. Y bueno, o sea, realmente es un trabajo excelente para ser mi primer trabajo y me siento muy contenta. Y bueno, para finalizar este 2022, estuve rodeada de personas muy bonitas. Unas regresaron a mi vida, otras se alejaron, pero puedo decir que me siento completa. Me siento feliz por todo lo que este año trajo a mi vida y las personas que aún siguen a mi lado, gracias. Y a las que se fueron, gracias. A las que regresaron, gracias. Y a ti que estás viendo este video, gracias. No soy de muchos amigos, pero a los que tengo les aprecio muchísimo. Y bueno, creo que adiós, que fue mi completo refugio este año. Que me brindó oportunidades que jamás hubiera imaginado. Que me brindó enseñanzas, me brindó paz, amor, amistades, retos, emociones al límite. Y sobre todo me demostró que sus planes son perfectos. Y sobre todo me brindó mucha felicidad, salud y la bendición de tener a la gente que amo a mi lado un año más. Y bueno, gracias 2022 por ser un año tan inolvidable, por tantas experiencias. Y bueno, saben que los amo con todo mi corazón. Gracias por llegar a este punto del video. Recuerden que todo pasa por algo. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Ah, y feliz año nuevo. Bye. Bye.